Hola, buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo estáis? Mirad, hemos celebrado la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Aquí tenéis a la Virgen, que está muy bonita, con todas sus florecitas. Es una fiesta muy popular en la cual se recuerda que María es quien nos ayuda y nos sostiene en la dificultad. A veces estamos como Santiago, que está ahí, que estamos hundidos. La verdad es que estamos pasando una época complicada, con las guerras, las confrontaciones entre las personas, tanta soledad que hay entre muchas personas y las oscuridades que tenemos cada uno. Y necesitamos que Dios nos ayude, porque si no estamos apañados. ¿Y Dios cómo nos ayuda? Pues enviándonos aquí a la Madre, que es la que nos sostiene y la que nos ayuda. Ojalá que tú te conviertas también en una persona que ayuda y sostiene a los demás. Este domingo en el Evangelio leemos que Dios tiene un banquete al cual invita a todo el mundo y sale por los caminos y quiere que las personas convivamos en una mesa, porque los banquetes son algo bonito, en el cual se come, se canta, se baila. Ojalá que el mundo se convierta en lo que Dios soñó para nosotros, ¿no? En el que nadie se quede fuera ni en el que la gente se pegue, como esas cenas que acaban mal, sino que sea un mundo en el que acaba todo bien. Bueno, vamos a pedírselo a Dios y seas creyente, pues pídeselo. Y si no lo eres también, pues lucha por un mundo más bueno, un mundo más justo. Y sea un pilar para los demás, como María.